Darles las imágenes que nos han enviado nuestros televidentes, donde se aprecia incluso la indignante agresión por parte de fiscalizadores municipales contra vendedores de flores. Vean ustedes este video, atención porque se está investigando el hecho, se espera que las autoridades tomen cartas en el asunto, porque aseguran que fueron abusivos, agredieron incluso a unas mujeres que vendían flores. Y esto se puede ver claramente en el video.